Música Cuando este proyecto recién se comenzó a hablar, me recuerdo allá en una reunión en Liquiñe, había muchísima desconfianza acá en el sector por otras situaciones que habían sucedido anteriormente, pero también estaba dentro de nosotros el deseo de hacer algún proyecto, ya que nunca habíamos estado formando parte de uno de ellos y teníamos deseos de poder hacer algo innovador, algo productivo, siempre cuidando nuestro medio ambiente. Música 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 De a poco estamos avanzando junto a Nancy, en ir mejorando todo lo que debemos tener en el invernadero, ya estamos haciendo todos los huertones, se está haciendo el proceso de ingresar la tierra a los huertones, mejorarlos con los sustratos, con los abonos, los plantines que se trajeron por ejemplo ya están listos, entonces estamos esperando con mucho deseo y con mucha convicción también de que todo esto va a dar resultados positivos beneficiosos sin duda alguna para, no solo para nosotros, como familia, como individuos, sino que también puede tener un potencial como empresa, así también el deshidratador. Música Hemos encontrado un grupo responsable de gente a los cuales le hemos tomado también mucho cariño y yo creo que prácticamente lleva una amistad en todo este proceso y lo único que deseamos y esperamos es poder seguir de la mano y si esto puede seguir mejorando y creciendo bienvenido sea, las puertas siempre van a estar abiertas para el desarrollo sustentable, para buscar nuevas formas de utilizar la energía geotérmica acá en la zona que sabemos ciertamente el potencial tan grande que existe. Es una buena puerta para generar puestos de trabajo acá en la zona que están necesarios, en una sustentabilidad alimentaria en muchos aspectos, también en temporadas complejas, entonces tenemos toda la expectativa y toda la confianza para seguir avanzando en esto y que sea solamente la punta del iceberg, como así se va, el primer puntapié de un gran logro y un gran desarrollo en lo que tiene que ver con energía geotérmica acá en la zona de Lequilla. Me despido cariñosamente y un abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense. Música